Bueno, que transcurra en paz, principalmente, que sea algo transparente, que es lo que todos deseamos. Digo, votos aquí en votos, todos queremos los argentinos que sea transparente, que no haya trampas, que las cosas salgan bien. Para la Argentina, algunos pensarán que bien es una cosa, otros pensamos que bien es otra. Principalmente que sea una jornada pacífica, donde todos los argentinos podamos expresarnos a través del voto respecto de lo que queremos y lo que quizás no queremos o ya no queremos para nuestro país. ¿Cómo se pudo ver hasta ahora el humor de los votantes? Mirá, le estaba preguntando recién a los chicos, recién voté, y les preguntaba si había venido mucha gente. Me dijo que sí, que está ágil, pero que ha venido bastante gente a la mañana a votar y todo. Y la gente vota muchas veces por una convicción y porque realmente cree en una persona o en una fórmula, y otras veces hay que optar. Cuando ya es un ballotage vos optás entre dos candidatos y bueno, votás a uno, quizás te guste, no te guste, te guste más, te guste menos, sabés que es lo que te gusta menos, no lo vas a votar. ¿Desde Juntos por el Cambio han trabajado a favor de la fiscalización de mi ley aquí en Santa Fe? Sí, nosotros trabajamos, sí, nosotros trabajamos respecto de eso. Seguramente no todos, Juntos por el Cambio es bastante amplio, como sabés, la UCR es bastante amplia, como sabés, el PRO también, tenemos cada uno de libertad de acción, pero nosotros hemos trabajado en la fiscalización. ¿O sea, el radicalismo puso gente para fiscalizar a favor de mi ley? El radicalismo es muy amplio, como te decía, nuestro sector del radicalismo puso gente para fiscalizar, para fiscalizar, que las cosas sean en paz y que sean justas y transparentes, que es lo que queremos todos los argentinos, yo creo que vos te saquimotes, querés que sea transparente, ¿no? ¿Pudieron detectar alguna de las denuncias que hizo la libertad de avanza? Por ahora no me han informado de nada, a mí no me han informado de nada, pero, bueno, veremos qué sucede. ¿Están limadas las perezas que hubo previamente con el gobernador electo aquí en Santa Fe? Sí, 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 por supuesto, nosotros estamos trabajando juntos porque queremos que Santa Fe salga adelante. Lo que más nos importa a todos los santafesinos, me imagino que en general a todos los argentinos, gane quien gane, todos queremos que el país salga adelante, yo quiero que mi provincia salga adelante, sería estúpido a mi parte cerrarme y decir, no, bueno, entonces no hago nada, no, al contrario, yo tengo que hacer para que la provincia salga adelante, y eso es trabajar encomunadamente con el gobernador electo, con todo el equipo, integramos parte del equipo del gobernador electo, y por supuesto vamos a trabajar, yo desde el Senado de la Nación, para sacar las leyes que hagan falta para nuestro país y para mi provincia. ¿La agenda entonces va a seguir como estaba prevista, pese a cuál sea el resultado de la elección? Es que sí, nosotros, a ver, nosotros hoy no tenemos un candidato, somos una fuerza que perdió su candidatura porque Patricia perdió y, bueno, hoy tenemos que optar entre otras dos fuerzas que no son quizás nuestros candidatos, pero sí, seguramente cada uno de nosotros, estamos en vea, no podemos hablar, pero bueno, hemos expresado a quién apoyamos. Muchos se expresaron, muchos no. Yo respeto todos los votos, chicos, yo respeto al que vota en blanco también porque no se siente identificado con ninguna de las dos. Yo creo que el voto en blanco no gobierna, por eso preferí optar por una de las fuerzas, pero bueno, vamos a ver y vamos a apoyar a todos para que Argentina salga adelante, es lo que necesitamos los argentinos, que tengamos seguridad, educación, salud, que el trabajo valga, que no vayas al supermercado y no te alcance para nada, para nada, porque la verdad que la gente está muy angustiada con eso, ¿no? Con el hecho de que decís, ah, bueno, me aumentaron el sueldo, pero vas al supermercado y cuando llegaste te diste cuenta que lo que te aumentaron es menos de lo que aumentaron las cosas. Entonces necesitamos que realmente la Argentina salga adelante y yo voy a poner todo en mi parte para que así sea. ¡Gracias!